Desde Pierdito Y ha convertido en un hombre y muy fino pa' trabajar También se hizo futbolista y tremendo pa' mujeriar Seis hijos de pego a Juanita Y cinco a Lucillita Les hablo de Pedro Brincola Alias Don Filomeno Un hombre muy aguerrido Trabajador y sincero Por todos muy conocido Y amigo del mundo entero El sacrificio y entrega tuvieron su recompensa Sus hijos son el orgullo Cada uno con sus tierras En el mancal y la loma Ahí van todos con la siembra Nunca se den por vencido Nos dice Don Filomeno Con dos operaciones seguidas Yo he atravesado el infierno La guerra no se me olvida Ni el sufrimiento del pueblo Les hablo de Pedro Brincola Alias Don Filomeno Entrenador de las monjas Aficionado del Freiburg Y la joya de mi anguera Le di un gran hijo a este pueblo ¡Suéltame a ti! ¡Eh!